Música 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 Que perros Que perros Que perros ¿Qué onda que pex? Solo para recordarte que puedes dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte si no lo has hecho Y... te dejo con el video, chao chao Aquí está, ah Abajo de las escuelas, eh Verga, este wey venía con todo, dirá Va... no me jarrar el arma Le va al conchito, wey, ahí es donde va Jumper Acá está el otro lado, está el otro lado Ay, hijo de su perra madre ¡Endele puto! ¿Qué? Está tirado, está tirado, está tirado Nada, no me ha marcado Muete ahí, muete ahí, ahí está la pinche ventana, wey Hay un sniper ahí al fondo, wey Oh, mames Marta, 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 ya, Marta Vuelte para acá Ahí lo vi Lo baje Arriba del techo Bueno, ¿quién lo mató? Ah, yo Lo maté a uno, wey ¡Ah, wey! Ahí voy para el otro lado yo, eh ¡Tú, wey! ¿La quiero más pérdidas? ¡Más pérdidas! ¡Más pérdidas! Me interesan ¡Más pérdidas! ¡Kamá! ¡Más pérdidas! ¡Más pérdidas! ¡Más pérdidas! ¡Más pérdidas! ¿Para dónde, John, prestan? Aquí ando, W, 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 ¿dónde? ¿Les dije ahorita? Pero vengan ya. ¿Eh? ¿Otra otro? ¡Ay, no seas pendejo, güey! ¿De dónde, güey? No, 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 me tiraron. Me cayó el idiota. ¿Está malito? No, güey, no agarre yo nada, güey. Nomás agarre las naves. ¿Eh? ¿Qué dices tú? Ven por mí, güey. Atrás, 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 atrás. Aparele, atrás. Es hispana, amigo, güey. Aquí estoy abajo de ti, Toma. Baje a uno, John, pere. Le pegué, güey. Está hiteado, está hiteado. Está hiteado, ese pendejo, güey. Sí. Le tiro bien, ¿eh? Sí. Están hiteado, esos pendejos, güey. No, el jumper. ¿Lo mataste? No. Ahí está. ¡Ante, patá, ante, patá! Me preocupa que me vengan a levantar. Sí, yo te levanto, pero bueno. Necesito ayuda. Ya. Ahí voy. No sé ni dónde van a dar ya. Están disparando desde... Ahí está ahí, pará, güey. No, 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 están ahí arriba. Ahí tienen construcción, güey. Está disparando con misiles, güey. No, güey, de atrás, loco, güey. Todos con el jumper, todos con el jumper. Rápido, 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 rápido. Construyen. Es 105, es 105, es 105. Es 105, güey. Ya le construyo, ya construyo, Luz. Estamos a nada por el... Ey, roque, 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 roque. Vayan a rushear a los de arriba, güey. Vayan a rushear a los de arriba, güey. Le di uno. ¿Le rusheamos? Vayan, vayan, vayan. Esperame, no traigo rifle. No traigo material Yo, wey, para ruschar hasta allá arriba Aquí hay uno Aquí hay uno en la 240 Con SCAR Espérame, Iles ¿Tenés culo o algo? Van rushando por la derecha Yo estoy hasta la verga Oh, perdón El material, wey, el material Váyanse, váyanse Vámonos, vámonos, vámonos El gas, el gas, el gas Va a construir Trampolín ¿Usar el qué? Trampolín ahí ¿Dónde está Estefo? Muerto Pues yo no Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, te cubro, wey Ya me morí, wey Uh, lo mate Hay gente en la E Ya no alcanza a sobrevivir Exactamente donde estábamos nosotros ¿Alguien puede venir por mí? El tamales está pegado contigo, wey Tamales, ven, wey Aquí hay vendas adentro, de todas maneras Uh, fúrate, fúrate Pero no la pienso, no la pienso Sí, ya estoy aquí Ah, ya los vi, ya los vi Se están construyendo aquí Déjalo, wey, mientras no nos vean Ya me vieron, wey, perdón Yo no traigo nada para curarme, así que yo me voy a morir Ok, para bailar, eh Ahí vendas atrás, está mal, ahí vendas atrás ¿Ya las miraste? No, André Allá están, allá están, síguele, síguele, síguele Ahí le has llegado el otro lado Agárrales, carga, agárrales Acá está ahí, Luis, espérate Apúrate, apúrate, apúrate Sí, ya sé, ya sé Ahí para bailar atrás, Luis, eh Y no me curé, wey No te la crees, me voy a volver a caer, wey Corrí antes de ponerme el medkit Qué meco, wey No, yo me voy a morir No te voy a alcanzar a revivir No, pues cúrate tú, cúrate tú solo, wey Wey Wey, aquí anda uno, Jumper Jumper, 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 conmigo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Sígue, correo, tú también, sígue, correo Sí, cuando llego a 10 me furó ¡No! ¡Wey, puta madre! ¡Ah, fuck! No No, wey No, y qué hago? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Ahí está Así se murió con trampas Va, a ver Sí ¿Qué pende? ¿De quién no puso la trampa? Yo puse una arriba Y alguien más puso otro lado ¿Quién?